Ella dice que cambié, buscando cumplir lo que soñé Y ahora todo es al revés, tanto tiempo juntos se acabó Dice que cambié desde que se me dio lo que un día pedí Que no tengo tiempo pa' invertir en ella ni en mí Quiere que todo sea como pa' los tiempos de la hype Pa' ganarme los pay, tuve que comprar Vance en vez de Nike La primera a la que le canto un tema cuando lo escribo Me enseño a expresarme y a cambiar la forma en la que vivo Ella es mi manager, mi fan número uno, mi motivación Pero mi sueño fue consumiendo la relación Soñamos con viajar a ella viéndome en el stage Y no por el mundo, los dos juntos en la range Pero es distinto, ahora soy padre regular, salí del bench Y me dice que no sigue conmigo hasta que hago un change La miro a los ojos, pero se perdió ese brillo De este amor no queda ni casquillo Me acepto por como soy, te acuerdas, te dije, yo no soy millo Pero acepto ser mi reina y juntos montamos un castillo Si esto yo lo hago por ti ¿Cómo se supone que yo viva sin ti? La vida que escogí nos está separando Tenemos que decidir Si esto yo lo hago por ti ¿Cómo se supone que yo viva sin ti? La vida que escogí nos está separando Tenemos que decidir Siempre quise ser mi jefe y nunca madrugar los lunes Hacer ticket y no tener que volver a pisar la une Ahora vivo en el espacio sin que fumes Las cuentas están llenas y tú con par de mil en zapatos y perfumes Solo en ella deposito la confianza Sé que a veces te cansa ver todas las mujeres que encima se lanzan Mi corazón tiene un contrato que no tranza Y ni el mundo entero pesa más que tú en nuestra balanza chica Tú querías la movie, ahora tienes que verla No soporto la fama al conocerla Trato de entenderla, pero en el camino siempre me confundo ¿Quieres que me quite? Pira, dale, resume a todo el mundo Y tocar puertas que no abren ni por suerte Volver a la rutina, tener dos trabajos y no poder verte Agárrame la mano y no me suelte En lo material no importa, pero quiero evitar mal cuando despierte Buscando cumplir lo que soñé y ahora todo es al revés Tanto tiempo juntos se acabó Si esto yo lo hago por ti ¿Cómo se supone que yo viva sin ti? La vida que escogí nos está separando Tenemos que decidir Si esto yo lo hago por ti ¿Cómo se supone que yo viva sin ti? Si la vida que escogí nos está separando Tenemos que decidir Siempre nos pasamos peleando Que el tiempo tome una decisión No sé qué más pueda pasarnos Pero sé que fue real nuestro amor Si esto yo lo hago por ti ¿Cómo se supone que yo viva sin ti? La vida que escogí nos está separando Tenemos que decidir Si esto yo lo hago por ti ¿Cómo se supone que yo viva sin ti? Si la vida que escogí nos está separando Tenemos que decidir Ella dice que cambié Buscando cumplir lo que soñé y ahora todo es al revés Tanto tiempo juntos se acabó Oh no 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 No, no 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 No, no 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 si lo hago por ti No, no 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 me no me